Pueblito en el desierto al estilo del viejo oeste, parte 2. Este video es gracias al grupo de Facebook de los Michiros y a diseño de suscriptores. Hola Michiritos, ¿cómo están? Yo soy Michi, bienvenidos a mi canal Michiro. Este video es continuación de mi video anterior donde les estoy enseñando este hermoso tour de este precioso pueblito al estilo del viejo oeste que realizó mi querida amiga Mayra Rivas. Ella se inspiró en las imágenes que estamos viendo en la parte inferior de la pantalla del lado derecho. Ella quería hacer un pueblito al estilo del viejo oeste. Y créanme Michiritos que este pueblito está divino, está precioso, está lleno de detalles como lo pudiste ver en mi video anterior. En este video vamos a retomar donde nos quedamos y era que estábamos en la cárcel de este pueblito. Entonces veíamos este pasillo con la foto del sin más buscado del pueblito, ese que quieren meter a la cárcel y piden recompensa. Y Michiritos, miren, este pueblito no podía dejar de tener su propia cárcel. Aquí está el sheriff, el alguacil, el policía, el encargado de mantener el orden en este pueblo. Bueno, aquí está su oficina. Aquí está el escritorio de donde el secretario, la secretaria toma apuntes. Y aquí están las puertitas que llevan a la gente a la cárcel. Me encantó todos los detalles, Michiritos. Miren, aquí también ella colocó sus extintores por seguridad. Y aquí están las puertitas. Estas puertitas me encantaron para simular la cárcel. Y aquí están las camas y el baño. El baño. Esto está precioso. Las puertas, me encantaron las puertas. Yo nunca uso esas puertas. Y miren, para este diseño quedaron perfectas. Aquí están unas escaleritas, Michiritos. Que nos llevan a otra casita de este pueblito. Me encantó ver la ropa extendida aquí colgada. Los barriles de madera. Todo se ve tan lindo. Me encantó. La verdad es que no, no tengo palabras, Michiritos. Sí, aquí está la puertita que nos va a llevar a esta casita. Esta es una casita un poco más grande a mi punto de vista. Digamos que aquí es gente con un poquito más de modo económico. Y por eso esta casita es un poquito más grande. Tiene también sus salas, su comedor, su cocina. Su baño completo. Su baño propio. Y su habitación. Pero aquí vienen naciendo una cama matrimonial. Esto está precioso. Me encantó la mesita de noche con los libros. Ay, las paredes. Es que, Michiritos, yo no sé. Yo no sé ustedes qué opinan. Me encantaría que en los videos uno pudiera interactuar. Y ustedes me digan qué están pensando. Cómo ven todo. Pero yo lo veo perfecto. A mi punto de vista está perfecto. Miren qué bonito se ve este balcón. También con su ropita colgada. Ay, es que no se imagina uno que con este juego que nos limita de cierta forma podamos hacer tantas cosas tan diferentes y tan lindas. Michiritos, esta es otra casita. Esta es la casita más grande del pueblo. Es una casita espectacular. Como pueden ver, tiene su cocina. Esta ya viene siendo una cocina un poco más elegante, llamémoslo así. Tiene su sala. Su propia chimenea. Aquí hay un pasillito. Pero antes de ir al pasillito, aquí hay una puertita. Este es el pasillito con una puertita para ir al exterior de la casa. Pero además aquí tenemos otro pasillito, Michiritos, donde nos va a llevar al comedor. Miren qué bello se ve este comedor. Se ve muy acorde a lo que estamos buscando. O bueno, lo que Mayra estaba buscando de un pueblito del viejo oeste. Y aquí vamos a encontrar unas escaleras. Las escaleras nos lleva a la planta de arriba. Aquí hay un pasillito con una puertita al fondo. Esta puertita viene siendo el balconcito que les mostré hace ratito. Se ve precioso. Me encanta cómo se ve el fondo. El fondo todo del desierto. Se ve increíble. Y aquí vamos a encontrar otras dos puertitas. La primera puertita nos va a llevar a la habitación de los padres. Es una habitación matrimonial. Como pueden ver, está todo muy bonito. Y vamos a encontrar aquí un pasillito donde nos va a llevar a dos lugares. El primer lugar que vamos a encontrar viene siendo la habitación de un infante. Porque aquí vive una pequeñita. No sé si lo vieron en el recorrido. Por ahí estaba nuestra pequeñita infante caminando. Y a este lado vamos a encontrar otra puertita donde nos va a llevar al baño. Pero este es un baño muy grande a comparación a los otros. Un baño de lujo con su tina propia. Aquí hay una puerta grande que nos va a llevar a un patio interno. Un patio donde hay muchos animalitos. Aquí hay gallinas, hay pavos, conejos. Está realmente precioso. Y aquí hay una esquinita donde está el área de carpintería del hombre, el papá que vive en esta casa. Bueno, a él le gusta la carpintería. Y aquí también hay una especie de cosas del exterior. No sé cómo llamarlo, mis chiritos. Aquí hay el bote de la basura, la podadora y estos objetos necesarios para esta casa. Aquí está la infante que les había dicho hace ratito. Bueno, ella ya va justo a su casa. Mis chiritos, espero que este video les haya gustado. Que se hayan divertido un poco viéndolos. Se hayan pasado un bonito rato y sobre todo creando ideas. Teniendo muchas más ideas en sus cabecitas para crear un hermoso lugar en su juego. Aprovechar este tiempo de cuarentena que estamos en nuestras casas. Entonces ponernos a crear, a crear construcciones preciosas. Mis chiritos, los quiero muchísimo. Gracias por ver este video hasta el final. Los invito a que se suscriban, que toquen la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Gracias a Yamil por esta hermosa imagen para que ustedes se puedan suscribir. Y mis chiritos, en un próximo video les voy a enseñar los planos de este hermoso lugar. Ya que es un video demasiado largo. Recuerden que juntos estamos en búsqueda de la ciudad perfecta y solo lo hago con tu ayuda. Les mando un fuerte abrazo de oso. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo video. Bye.